¿Qué es la equidad en la ciudad? La equidad en la ciudad, yo creo que se puede conseguir abordando el cambio fundamental del siglo XXI, que es un cambio del hombro. Tenemos unos retos tecnológicos, tenemos unos retos para una economía más justa, pero me parece que sin ninguna duda el gran reto del siglo XXI es el hombro. A partir de ahí debemos construir un sistema de servicios que venga a sustituir el actual sistema de productos, generando vínculos con todos los estratos de la sociedad. Cualquier intervención sobre el territorio debe generar vínculos medioambientales, vínculos sociales, vínculos económicos, una economía más justa, y vínculos políticos. Creo que si desde la política no somos capaces de intervenir, muy difícilmente vamos a conseguir generar una ciudad más justa. Y a mi juicio este es el gran reto que tenemos por delante los arquitectos y los ciudadanos en el siglo XXI, para construir una nueva civilización, como digo, basada en un modelo de servicios y no en un modelo actual de productos, entendiendo un sistema de productos que va desde la pasta de dientes hasta la formación. Y en el momento en que consigamos cambiar toda esa dinámica, una dinámica de servicios para la vida ciudadana, estaremos haciendo una ciudad más justa.